Y dos policías cumplieron el sueño de un niño con síndrome de Williams. Convertirse en oficial por unas horas. Esa es la historia. ¿Qué tal? Oye, ¿tú qué querías ser de niño? ¿Yo? Pues, ¿qué querés? Futbolista. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, futbolista. A ver, es el sueño de la América. ¿Tú? Híjole, tengo miedo de preguntar esto. Gimnasta, astronauta y monja. ¿Monja? Las tres. ¿Monja no es por tu afición al rompope? Lo de astronauta me lo iba a permitir mi tiempo, porque desde esa edad yo decía, pues, si la luna sale de noche, solo podré ir en la noche a trabajar. Ah, bien, ¿tú sabes? Esas iban a ser mis profesiones. ¿Y cómo acabamos aquí? ¿Y cómo acabamos aquí, maldita sea? Cuando no entendimos las matemáticas, ni nos gustó el deporte. Exactamente, yo siempre fui muy torpe para el fútbol. Bueno, vamos con la historia de este chavillo que le dieron chance de ser oficial. Gracias. Gracias. Convivir con los uniformados. Es una satisfacción en lo personal muy bonita, porque contribuí con la alegría de ese niño. También soy padre, pues, me gusta mucho mi trabajo. Cuando los oficiales Silvia y Diego Hernández vieron sonreír a Samuel, sabían que era una misión cumplida. La madre del pequeño Samuel reconoció el trabajo de los uniformados y agradeció el gesto que tuvieron con su hijo. Yo les hago esta invitación. Yo siempre que veo a una mami o un papá diciéndole, el policía te va a llevar, yo siempre me detengo y los invito a que no hagan eso, porque al final de cuentas, cuando ellos tengan un suceso o algo, ellos no van a poder confiar en nosotros, porque uno como adulto, uno les enseña que no confiemos en los policías. Entonces, siempre me detengo y les digo, no, al contrario, enséñenles a que deben de confiar en un policía. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.